¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito más de dobles y en esta ocasión os traigo 4 builds, sí señores, 4 builds Bueno, esto se lo he hecho realmente, son 4 desde metas antiguos, metas nuevo, el meta actual y un poco de combinación Por si queréis enfocarlo a parte, si queréis enfocarlo a daño, un poco de todo y variado con la mano divina esta que tenemos aquí Para que tengáis, bueno, pues variedad con que usarla, ¿no? Me imagino que ya andaréis probándola, ya habéis conseguido Va a ir subiendo a la de nivel que pueda y, bueno, iba probando cosillas, ¿no? Pues vamos a enfocarle con un poquito de todo, ¿vale? Vamos a ir viendo la primera y aquí la tenemos, bueno, básicamente la primera está basada en tener un poquito de daño afilado Ojo, no tenemos glacial, con lo cual esto no sirve tanto para este meta como el futuro Porque a no llevar glacial ya sabéis que podéis ponerlos con los inicios, que por cierto, si no me equivoco Habéis tenido que recibir un correito en el juego diciéndote que en la próxima actualización las van a meter Así que, bueno, yo os explico en el correo un poquito cómo funcionan, qué es lo que hace cada una Para que no tengáis ningún tipo de duda cada vez que queréis revisarlo Bueno, he explicado todo esto, vamos un poquito viendo la build, ¿vale? Esta build va a tener afilado para hacer ese daño a partes y que conseguís farmear esas partes que necesitéis Astucia para duplicar el golpe, bueno, para hacer un porciento más... Es que siempre digo duplicar, pero no es duplicar, es para añadirle más daño Tanto por ciento de probabilidad de daño a los golpes, ¿vale? Me sale el duplicar solo, no sé, son talas que tengo Tenemos cascada para poder potenciarlo de la manera que bien necesitemos Ya sabéis que cascada, pues, tiene un montón de bolitas Coge la que más te guste, desde curarte hasta potenciar el daño Y demás cosas, tampoco, ya sabéis cómo funciona la cascada No hace falta explicarlo mucho más Tenemos depredador, que durante un tiempo, al no recibir daño Podíamos potenciar bastante ese rayo láser que tenemos Con lo que viene a ser la mano divina Ya sabéis, ese rayo que canalizas y hace un cuarenta por ciento más de daño A partes heridas con su crueldad y añadido a tope con todo Bueno, luego tenemos, pues, el de furia Un poquito de crueldad que viene, venida por la mano divina de por sí Y un poquito de disciplina para potenciar, pues, ese daño de furia, ¿no? Dicho esto, la build queda así Ya sabéis, no lleva cascada y es para hacer full daño con críticos y demás Entonces, nos queda esto Que llevamos la mano divina con afilada y astuta Y luego, bueno, aquí ya sabéis que podéis combinarlo un poco como queráis ¿Vale? Esto ya a vuestro gusto Y así que vamos con lo siguiente Tenemos la cabeza con afilada Tenemos la pechera del... del cosai Bueno, la cabeza es del row La pechera del cosai con cascada Luego tenemos los brazos del malcarion Que nos vendrían con astuta Y los pies del charro Que nos vienen con la zona de disciplina Luego la linterna Ya sabéis que esto es un poco libre albedrío Pero yo la he metido con cascada Y el ojo de Drax Bien, si os fijáis en las partes que lleva esta build La única legendaria que lleva sería los brazos del malcarion ¿Vale? He intentado hacer una facilita, sencillita Para que todo el mundo, más o menos Ya sabéis que si estáis nada más empezando Pues es complicado Pues podéis tener un poco de todo ¿No? Pero los brazos del malcarion Creo que se consiguen fáciles y cuestan poco Así que dicho esto Vámonos a por la segunda Que la tenemos aquí en la ranuna número 6 Y esta, bueno Pues esta está enfocada un poquito Lo que viene a ser el daño Pero con esta ya os traigo glacial Para que podáis, pues, defenderos un poco más Le metemos impulso para poder hacer esos daños críticos Y luego, bueno, pues le enfocamos también con disciplina Más enfocado al meta actual No les he metido a ninguna frenesí salvaje También podéis meterle frenesí salvaje Por si queréis atacar un poco más rápido ¿No? Y bueno, pues esta se quedaría de la siguiente manera Mano divina con disciplina y frenética Igual, modificador, lo que queráis Luego tenemos la cabeza del erode con dominante El pecho del erode con dominante Los brazos del cronobore con glacial Y las piernas del boreus con, pues eso, con pulso Así que ahí vamos con todo Ok, y luego la linterna Pues yo tengo por defecto el ojo de Drash Que es el que básicamente siempre uso Pero bueno, nunca se sabe Podéis ir cambiando, ¿vale? Con la célula de cascada Como veis aquí ya sí que he metido Los brazos del cronoboro Porque, bueno, pues básicamente Mucha gente le habrá gustado Habrá ido por ello Y seguro que los brazos ya lo tenéis todos Con el tiempo que ha pasado Si no, F por vosotros y seguir intentándolo Que al final lo conseguiréis Y como ya os he dicho Esto está, pues, enfocado a daño ¿Vale? Tenemos dominación, furia, glacial Pulso, cascada Crueldad que viene con el arma Disciplina para que furia pueda hacer Su efecto continuo Y frenético para aumentar esos daños Que a la vez con pulso Pues va bastante bien Podéis cambiar pulso por cascada O sea, por... Me saldrá Espera, te lo digo ahora mismo Acabamos de verlo Pero por astuta Que no me acordaba el nombre Vale, pulso Soy muy malo para los nombres Es lo que tiene Ya os habéis dado cuenta Pulso por astuta ¿Vale? Que también, si no tenéis pulso Pues cambiéis por la astuta Que también hace bastante efecto Y con esto Vamos a la siguiente Bueno, pues en la siguiente Ya tenemos Con partes ya Nuevas De la nueva armadura Cosa del cronoboro Y bueno, de aquí Vamos a hacer una conjunción Un poquito más completa ¿Vale? En esta final se nos va a quedar Con astucia más 6 Cascada más 6 Bueno, depredador Pulso Con el daño ya sabéis Que por donde nos viene Disciplina Frenético Y parasitaria ¿Vale? Esto ya sería más enfocado Que así al nuevo meta Le quitamos glacial Le añadimos parasitaria Para reducir ese daño No tenemos forma de curarnos Salvo ir recuperando la vida Al tiempo que nos permita Parasitaria Pero es full daño O sea, full daño A tope Astucia Hace daño Astucia Compulso Ahí vas a tope ya Incluso le podríamos haber metido Ahora que me estoy dando cuenta Furia Porque como le metemos disciplina Le podemos meter furia Si quitamos disciplina Y lo cambiamos Pues yo que sé Por dominante Por ira del cazador Por cualquier otra cosa Que queráis Sería realmente Full crítico a tope Y... Y para el nuevo meta ¿Vale? O sea, lo único que he visto aquí Que disciplina A lo mejor se me ha quedado un poquito colgada Podemos cambiar disciplina Por cualquier otra cosa Y ya te digo Full crítico para... O sea, full daño Para el nuevo meta Y entonces la cosa se nos queda así Que le metemos disciplina Y astuta A la cabeza le vamos a meter pulso A la cabeza del cronoboro No, del cronoboro no, perdón De la nueva armadura Luego tenemos la pechera del trask A la cual le meteríamos frenética Los brazos del cronoboro A la cual le vamos a meter parasitaria Y las piernas del cosai A la cual le vamos a meter depredador Bueno, depredador no Que ya viene Cascada ¿Vale? Para tener ese full cascada Ahí a tope Con orbes gordos grandes Que nos gusta a nosotros Es una cosa increíble Lo que pasa a mi con los nombres Pero no os preocupéis Es solo mío Creo Y si no me lo ponéis en los comentarios A mi también me pasa con los nombres Que nos liamos y esas cosas Y vamos a ir con la última ¿Vale? Como veis vamos rapidito Vamos esto Bueno, esta Las partes como ya os he dicho Tiene un poco de todo ¿Vale? Ya tienes que tener del trask De la nueva armadura Que es fácil de conseguir Esa la tenéis Lo único que tener que subirla Cronoboro Y bueno Y el resto pues más o menos sencillito Bien Pasamos a la última Esta última Uy mira No le he puesto skin Vamos aquí a lo loco O desnudo con sus partes ¿Cuál es? Bueno aquí tenemos enfocado Ya que el arma nos viene con crueldad Pues he dicho Bueno vamos a hacer un enfocado Un poquito a esa crueldad ¿No? Que tenga esa crueldad más 6 Ya que viene Pues lo enfocamos ahí a tope Y le vamos a dejar con crueldad más 6 Dominación más 6 Furia Glacial Pulso Para hacer esos críticos Cascada Y disciplina ¿Vale? Disciplina para que furia Haga ahí a tope de daño Y haga con lo suyo O sea que esta es una variante también Del meta actual No tendríamos frenes y salvaje Pero igualmente ya os digo Con dominación Furia y disciplina Va ahí a tope Luego le añadimos pulso Para los críticos Y glacial Para defendernos bastante bien Y bueno Ya que nos viene con crueldad Pues le enfocamos un poquito de daño A crueldad Así que Dicho esto Vamos con la win Bueno pues le metemos disciplina Le metemos glacial Y aquí ya sabéis Lo de siempre Le metéis lo que os dé la gana A eso ya a gusto De como juguéis La cabeza del road Con iracunda Lo que viene a ser furia La pechera del killshot Con pulso Le vamos a meter Los brazos del torgadoro Con dominante Y lo vamos a meter Las piernas del boreus Con Ya sabéis que nos viene con glacial Pues con pulso ¿No? Para completar ese glacial Más 6 Y la linterna Le he puesto del drash Con cascada Para tener ese Más 6 de cascada Ahí Bueno Más 6 de cascada No Más 3 de cascada Ahí Bueno Dicho todo esto Como veis Estas ya son partes Más fáciles Igualmente aquí le he metido Solo una legendaria Que son los brazos Del torgadoro He intentado no meter Excesivas Armaduras Legendarias Como veis En un par de ellas Solo tenemos Los brazos Que suelen ser Más fáciles de conseguir Con lo cual Está bastante bien Y el otro son partes Pues bueno Que más o menos Vais encontrando A lo largo de los behemoths La cabeza del road A los que estéis empezando Os costará un poquito más Pero igualmente La haréis fácil Hacerme caso Poco a poco lo conseguiréis Bueno y aquí os he traído 4 Hay miles de combinaciones Hay Mogollón De combinar De meterle El meta actual Recordad que el meta actual Hasta que cambie Es Glacial Frenesy salvaje Por si queréis atacar más rápido Dominación Y furia Básicamente con esos 4 Reventéis a los behemoths De por sí Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado He hecho el vídeo Bastante cortito 8 minutitos Vamos a ir a tope De todo Bueno y si alguno No lo ha visto Si queréis Vamos a ir al campo De entrenamiento Voy a escoger una de estas Y vamos a ver Cómo funciona El daño El rayo Te lo diré El rayo de la mano divina Vámonos al campo Y os enseño Y para que veáis Los críticos Y el full daño Que hace esto Bien Estamos en la sala de entrenamiento Voy a enseñaros Una de ellas Vale La que sería prevista Para el nuevo meta Para que veáis Lo que enchufa Y lo que es posible Que haga En este nuevo meta O sea en el meta Actúa lo que estamos Imaginaros Poniéndole Lo que viene a ser Del nuevo meta Que va a ser Una cosa increíble Bueno el caso es Para que no sepa Cómo funciona la mano divina Pues lo primero Que tenemos que hacer Es cargar La barra entera El medidor etérico Este que tenemos aquí Del arma Vamos a darle Un poquito más Aquí para que veáis El daño que se puede hacer Con un par de combos Fáciles y simples En un momento Lo agalíamos Y veis Está el daño Que sube De crítico De todo Ahí Vale Vamos a ver Sin bonificaciones Sin historias Sin nada Vale Directamente vamos a darle Con el rayo A ver Qué podríamos hacer Con el rayo Ya sabéis Que tenéis que cargar El arma Una vez que se llene El medidor de arriba Ese que tenemos Aquí justo arriba Y bueno pues Dejando la Q apretada En mi caso Por jugar en el PC Le vamos a ir dando 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 A tope A tope A tope Hasta que se acabe El rayo 10.000 de daño 10.000 de daño 10.000 de daño Apartes Y 1.989 De DPS Ni tan mal Vale Y luego como veis aquí Bastante daño 800 Críticos 1.400 Volveríamos a cargar El arma Ahí estamos No quiero coger Ningún orbe Perfecto 12.000 Con un par de combos Pues yo creo que Bastante bien ¿No? Imaginaos esto Poniéndole disciplina De omnicel O glacial Defendiendo Y es que ya os digo Mira 11.000 de daño Es una cosa espectacular Estamos probando ahora mismo Esta en concreto Vale La de astucia Cascada Depredador Pulso Crueldad Disciplina Ferenético Y parasitaria Vale Si le quitáramos disciplina Le añadimos la omnicel de disciplina Y aquí le ponemos Yo que si la del cazador Para cuando esté enfurecido El veje mutuo O cualquier otra cosa Ojito eh Porque esto se puede poner A tope con todo Así que espero que os haya gustado Os he enseñado una de muestra Están bastante bien Todas Usad la que más os guste Y así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao